Estamos en Carpe, ahí está el peñón y tercer día vamos a hacer casas de pino. Me ha costado yo en esa tucha. Pues por aquí estamos subiendo, es por una senda que luego bajaremos. Hay que llevar cuidado con el fondo de llantas, ¿eh? Sí. Madre mía, Paco. Te va a pesar 200 gramos más la rueda. Ya. Le hemos puesto mecha de todos los colores. Esto hay que cortárselo, si no, de la frenada le estira para afuera. Echa el peso para adelante. Vamos, a por la primera bajada. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Vamos. Vamos a pegar. Vamos. Vamos. No. 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 en el centro de la ciudad de Guadalajara. Están las piedras moscaídas de la humedad del recipiente. Apártame las piedras, no me las ponga en medio. ¡Marequita! Estás poniendo todas en medio. Mira, una zona sin piedras. Disfrútala, porque creo que es lo que tiene. Mira, una zona sin piedras. Llega. Mira, una zona sin piedras. Las piedras. ¿Qué pasa? vamos a ver madre mía Es el desastre que me está haciendo aquí, está cambiando todas las piedras de lado. A ver, aparta. Qué bruto. Vamos a hacer todo así. No, pero hombre, está... No, no está nada, pero... No hay que darle a los pedales, los buenos. He ido a buscarte ya, digo, este no viene, estoy aquí cinco minutos esperando. ¿Qué te ha pasado algo? No, he parado una energía de respirar, los brazos y tal. Es que si no le das descanso... Venga, va. A ver, voy a tirarle. A ver, voy. Póngame, voy. A ver... Llega, voy. Un duro día. Es que es otro chulo. Lo que es otra que el cabrón va. Lo que es lo que está haciendo. Eso es lo que 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 es. Es que ganarles de los patas. Eh. tú por aquí vas como un cohete tienes que ir bien y tenemos que llegar al coche y ya está y no caerse va y si ves que te se cansan las manos paramos vamos máquina a ver si me las calas ahora que estaba mirando a la piedra de poco se me han pinado atrás la rueda he clavado aquí no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti no se aprecia ir del nivel de lo que te gusta a ti ¡Suscríbete! ¡Gracias! La has puesto en medio, mira Esta ya la conocemos, Paco Están más sequicas las piedras, eh, que esta mañana Se perdió la capa de sol esta mañana, aquí en esta senda Voy a ver, lo que creo que es más o menos Ahí vamos a hacer puente No hay otra pequeña Te da, lo que creo que es tan asombroso La capa de sol esta mañana Última, nos estamosrabando, nos vemos En, vamos a ver, una construcción La cárcelo, sonrisa, carina Unas, tuve, sonrisa, carina Unas, tuve, sonrisa, carina Condecida, sonrisa ¡Suscríbete! 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 Aquí hemos tenido un pinchazo esta mañana No sé si está en la plaza de verdad A partir de aquí, por aquí tiene que estar la gafa. Esto para rentar. ¿Te gustan los Rafis? 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 ¿No? No puedo. ¡Eh, que te sale! Vamos a aguantar ahí la frenada, ¿eh? ¡Bájaro! Ya terminando. Tres días haciendo un durete. Y estamos aquí. Con unas vistas. Ahí al fondo. El piñón de fa. Tres días buscando al flow. Aquí, Paco. ¿Piro yo? Hostia, sí. Aquí hay que entrar. Hay que entrar a un señor. No hay que tocar freno. Para nada. ¡Ah! ¡Anda! No hay que tocar. No hay que tocar. ¡Ah! 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 ¡Aquí me caigo! ¡Aquí! 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 La saco, la saco, la saco Ahí está Está llano La saco, la saco La saco, la saco La saco, la saco